Una lupa es un instrumento óptico cuya parte principal es una lente convergente que se emplea para obtener una visión ampliada de un objeto. Montada en un soporte, generalmente circular, que dependiendo de su diseño y del uso específico en cierta aplicación, puede o no tener un mango para facilitar su manejo o estar montada en un soporte. Las aplicaciones más comunes son para leer textos con letra muy pequeña o para ver en detalle alguna particularidad de un determinado objeto. Por eso, hoy en el vagón espiamos por la lupa de... Oliverio Girondo. Nació el 17 de agosto de 1891 en Buenos Aires y falleció el 24 de enero de 1967. Fue un gran poeta argentino, vanguardista por excelencia. Fue criado en un seno de una familia adinerada y eso le permitió viajar seguido desde muy joven a Europa. Estuvo por Alemania, por Italia, por Bélgica, por España. Sí. Sería un prócer, no sé si es la palabra correcta, pero es alguien que marcó mucho la poesía argentina. Se entiende, sí. Y podríamos ya empezar a leer algo de él. ¿Le parece? Tomamos la lupa. Hoy, la de Oliverio Girondo. Acompáñame, acompáñanos en este Bajo la lupa de hoy. Dale. Esperaba, esperaba y todavía y siempre esperando. Esperando con todas las arterias. Con el sacro, el cansancio, la esperanza, la médula, distendido, exaltado, apurado, la espera. Por vocación, por vicio, sin desmayo ni tregua. ¿Para qué extenuarme en alumbrar recuerdos que son pura ceniza? Por muy lejos que mire, la espera ya es conmigo. Y yo estoy con la espera, escuchando sus ecos, asomando al paisaje de sus falsas ventanas. Descendiendo, sus huecas escaleras de herrumbre. Ante las chimeneas, sus muros desolados, sus rítmicas goteras. Esperando, esperando, entregado a esa espera interminable. Absurda, voraz, desesperada. Solo yo, sí, yo solo. Sé hasta donde he esperado. ¿Qué ráfagas de espera arrasaron mis nervios? ¿Qué ardor y qué fiebre? Esperé, esperaba, cada vez con más ansias. Desesperar y desespera. Ah, el hartazgo y el hambre de seguir esperando. De no apartar un gesto de esa espera insaciable. De vivirla en mis venas y respirar en ella la realidad. El sueño, el olvido, el recuerdo. Sin importarme nada, no saber qué esperaba. Siempre haberlo ignorado. Cada vez más resuelto a prolongar la espera. Y a esperar. Y a esperar. Y seguir esperando. Con tal de no acercarme a la aridez inerte. A la desesperanza de no esperar ya nada. De no poder siquiera continuar esperando. Compartíamos. De Oliverio Girondo. Espera. Agregar que participó de la revista Proa, Prisma y Martín Fierro. En las que también escribieron Jorge Luis Borges, Raúl González Tuñón, Macedoño Fernández y Leopoldo Marechal. Perú, impecable. Ambos, mire usted qué casualidad, ¿no? Sí. Las numerosas amistades que fue a lo largo de su vida, que transcurrieron. Salvador Lali, Macedoño Fernández, Rafael Alberti, Gómez de la Serna. Y mantuvo una intensa amistad con Pablo Nedruda y Federico García Lorca. En 1961 sufrió un accidente que lo dejó imposibilitado físicamente y murió el 24 de enero de 1967. Creo que no hace más que agregar que usted siga leyendo. Oliverio Girondo, en este Bajo la Lupa. Seguimos aquí en Estación Sur, en este vagón. Queda mucho más. Dale, venite. Es la baba, su baba, la efervescente baba. La baba hedionda, cáustica, la negra baba rancia, que babea esta especie babosa de alimanias, por sus rumiantes labios carcomidos. Por sus pupilas de ostra putrefacta, por sus turbias vejigas empedradas de cálculos, por sus viejos ombligos de regatón gastado, por sus jorobas llenas de intereses compuestos, de acciones usáreas. De pestilente baba, la baba doctorada, que avergüenza la felpa de las bancas con dieta y otras muelles, poltronas, no menos escupidas. La baba tartamuda, adhesiva, viscosa, que impregna las paredes tapizadas de corcho y contempla el desastre a través del bolsillo. La baba disolvente, la agria baba oxidada, la baba, sí, es su baba, lo que errumbra las horas, lo que pervierte el aire, el papel, los metales, lo que infecta el cansancio, los ojos, la inocencia. Con sus vermes de asco, con sus virus de hastío, de idiotez, de ceguera, de mezquindad, de muerte. Leíamos de Oliverio Girondo, es la baba. Agregar que la película El lado oscuro del corazón tiene mucho que ver con Oliverio Girondo, agradecerle a Nacho Sarachu que nos pasó el dato. Y lo último, como para cerrar desde mi parte, son nombrar las obras a lo largo de su vida. Dale. 20 poemas para ser leídos en el tranvía, de 1922, Calcomanías, Espantapájaros, Interluño, que es un relato de 1937, Persuasión de los Días, Campo Nuestro y el último que editó y presentó, La Más Médula, de 1953. Ahí está. Siendo este disparador que tratamos de ser, ¿no? Con vos, si nunca leíste Oliverio Girondo, quizás sea el momento. Un poquito nomás de este Bajo la Lupa. ¿Le parece que terminemos con algo de él? Vamos. Dale. Abandoné las sombras, las espesas paredes, los ruidos familiares, la amistad de los libros, el tabaco, las plumas, los secos y los rasos, para salir volando desesperadamente. Abajo, en la penumbra, las amargas cornizas, las calles desoladas, los faroles sonámbulos, las muertas chimeneas, los rumores cansados. Pero seguí volando, desesperadamente. Ya todo era silencio, simuladas catástrofes, grandes charcos de sombra, aguaceros, relámpagos, pagabundos, islotes de inestables riberas. Pero seguí volando, desesperadamente. Un resplandor desnudo, una luz calcinante, se interpuso en mi ruta. Me fascinó de muerte, pero logré evadirme por su letal influjo para seguir volando, desesperadamente. Todavía el destino de mundos fenécidos desorientó mi vuelo. De sideral constancia, con sus vanas parábolas y sus aureolas falsas, pero seguí volando desesperadamente. Me oprimía lo fluido, la limpidez maciza, el vacío escarchado, la inaudible distancia, la hoquedad insonora, el reposo asfixiante. Pero seguía volando desesperadamente. Ya no existía nada, de la nada estaba ausente, ni oscuridad, ni lumbre, ni unas manos celestes, ni una vida, ni destino, ni misterio, ni muerte. Pero seguía volando, desesperadamente. Vuelo sin orillas Vuelo sin orillas Poema de Oliverio Girondo Este ha sido el Bajo la lupa de esta noche, aquí en el vagón. Nosotros seguimos viajando con vos, vos seguís viajando con nosotros. Ahora Quedate, ya se viene el girar, vamos con música, dale. ¡Gracias! 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 Ascensores Norte 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 Gracias.